La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos y hermanas, estamos nuevamente compartiendo la Palabra de Dios Una Palabra que durante estos días nos va a ir iluminando para ir dando pasos de conversión Y encontrarnos con el amor misericordioso de Dios Escuchemos la lectura del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús Y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo La reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio Para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Hermanos y hermanas Hoy este Evangelio nos invitará a reconocer Como Jesucristo se está proclamando Y a pesar de que le conocemos siempre a Jesús Como manso y humilde de corazón Y que va a sobresaltar en él la humildad y la sencillez Hoy lo vemos tomar estas palabras y hacerlas muy propias Y decir que él es más que el profeta Jonás Que es más que el rey Salomón Sabemos por las escrituras Que Jonás fue enviado a Nínive Y que bastó su predicación Para que aquel pueblo se convirtiera Se vistiera de luto y de sayal Y ofreciera penitencias al Señor Para no ser destruido Y alcanzar así el perdón y la misericordia de Dios Sabemos que la voz de aquel que es profeta Y que anuncia esperanza para el pueblo Y sobre todo llama a la conversión y a la salvación Es una palabra grande Y es alguien grande quien hace convertir a muchos a la vida A participar de la gracia de Dios Pero hoy Jesús se compara y dirá que es más grande Igual sabemos que el rey Salomón Tuvo una sabiduría de este mundo Una sabiduría que le ayudó a poder tener un reinado Para poder construir un reino que era grande entre las demás naciones Pero sabemos que eso era algo humano Algo de este mundo Y en cambio Jesús hoy nos viene a recordar Que su sabiduría trasciende todo lo de este mundo Porque nos quiere llevar también a todos a la salvación Y predicar estas palabras hoy ante aquella multitud Ante aquellos hombres Era quererles hacer ver también Que Él era el que esperaban El Mesías El que venía a darle la salvación Y que no podían hoy estar pidiéndole una señal o una garantía Porque ya habían visto lo que sus antepasados habían hecho Y ahora Él viene a dar plenitud Él vendrá a liberarnos a todos de nuestros pecados Él será la manifestación más grande del amor que Dios nos dará Porque con su anuncio de salvación Buscará llevarnos a la conversión Pero también con su entrega Con su muerte en la cruz También nos librará de nuestros pecados Nos librará de la muerte para hacernos pasar a la vida Y es ahí donde tendrá la grandeza más grande Del profeta Jonás o del rey Salomón Él viene ahora a ser el más grande de los profetas Que nos anuncia la palabra de salvación Y aquel que viene y quiere reinar sobre todo en nuestro corazón Pongamos mucha atención a nosotros en este tiempo Para también convertirnos y acoger aquella palabra Que será la salvación de nuestras vidas La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!